Buenas tardes mis amigos en YouTube Buenas tardes, como ya acaba de ir amigos Estamos acá haciendo un video especial el día de hoy Lo llamamos en los zapatos de un aserrador Como ustedes bien saben, amigos, el aserrío es un trabajo que ya está en decadencia Porque es prohibido talar los árboles Sin embargo, por ejemplo, acá nos pidieron el favor de sacar unos postes De un árbol que se cayó Entonces estamos haciendo este trabajo Sin embargo, no tenemos mucha experiencia Estamos aprendiendo en el caso mío Y pues Iván, hay una experiencia de no Entonces, no nada, pues acá los dejamos con este trabajo en los zapatos de un aserrador La verdad es un trabajo siempre pesado, se cansa uno de la espalda Pero pues, trabajando con una buena máquina Pues el trabajo se hace como bueno Entonces vamos a continuar Estoy abriendo el fin Esto está nuevo Aquí luego, vamos a empezar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, mis amigos, para hacer la primer vez, se cojo una motosierra. Yo creo que no está tan grave la situación. Entonces, ¿qué dice yo? Voy del agua. Voy del agua. Un agua. ¡Aquí del agua! ¡Aquí todas! ¡舉ja! ¡Verd overe! ¡Gracias! 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 ¡Прary聖atis, augmented en el espacio dentro del cuadro del pie. ¡Gracias! 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 ¿Cuántos postres completamos hoy, Iván? 80 80 Sí, señor, como 80 postres Y para ser aprendices, ¿cierto? Sí, señor Es que es un palo duro, muy guascoso para cortar O sea que la máquina es buena máquina Una elegancia O sea que la máquina es buena máquina O sea que la máquina es buena máquina ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!